hola amigos cómo están hoy vamos a ver unas lijadoras del grupo stanley nos vamos a ir de un polo al otro la black and decker que este modelo es nuevo y la de walt que también es nuevo de ambas son de 5 pulgadas rotor vitales vamos a ver sus características y por qué hay tanta diferencia de precio no obviamente sí que batería que el macto o sea ya sabemos todo eso no pero vamos a ver que nos entrega esta por el precio que están viendo y vamos a ver que nos entrega esta por el precio que están viendo vamos a ver cómo le cómo les va esta es la lijadora black and decker 5 pulgadas rotor vital tiene aquí su velcro tiene aquí su switch que viene tapado los plásticos se ven bien estamos hablando de una línea económica pero los plásticos la verdad es que bastante bastante bien soft grip y bolsa recolectora de polvo con un empaque o ring creo que están mejorando bastante muchos aspectos de las herramientas vamos a verla a operar y vamos a ver que cómo la sienten vamos a pesar la 1.1 kilos apenas arribita del kilo una vez que está aquí la báscula vamos a pesar la de walt 1.5 cuando ustedes compran esta lijadora viene en su cajita de cartón y con una lija su manual y su garantía una de las características es de un motor de 200 watts y su número de oscilaciones es de 12.000 revoluciones por minuto esta herramienta no tiene velocidad variable tiene un cable de dos metros de largo es el modelo de c w 210 esa batería para operar con el sistema de 20 volts de de walt esta si trae velocidad variable aquí está su switch de encendido que también viene tapado para el polvo y aquí está el dial para las velocidades trae un motor sin carbones también los plásticos pues excelente de la línea xr extended runtime eso quiere decir aquí nos indica el on y off y aquí nos indica el triangulito de velocidad variable para que a la vista podamos identificar dónde está cada botón aquí está su pad que cuando la compran viene lijadora una batería pequeña 1.5 amperes su cargador y una lija entonces viene también su bolsa recolectora de polvo que está muy bien tiene unos balines que se suben o bajan para poderla sacar y que no se te salga eso está bastante bien eso es un gran acierto por parte de igual porque luego se salía está muy fácil no acuérdense que a estas herramientas le podemos poner las baterías normales como éstas o las baterías flexible ok aquí digo está muy grande pero pero se puede llegar a hacer lo que no se puede hacer es que a las herramientas flexible se les pongan estas baterías pero a las normales si se les puede poner las baterías flexible antes de que ustedes vean las pruebas yo le voy a decir algo muy claro a de igual y está igual se lo dije a bosch en su gama industrial yo ya no acepto pilas de 1.5 amperes creo que lo mínimo ya son 2 amperes la herramienta no trae indicador de carga de batería ok lo acepto que no lo traiga porque ya muchas de tus pilas ya lo traen pero pones una pila que no trae indicador de carga de batería o sea herramientas en indicador de carga y pilas en indicador de carga también es un error tache ahí porque eso es muy exigente porque es tu línea tope de gama es de walt entonces en de walt no acepto pilas de 1.5 y no acepto que el sistema ya sea en una o en otra tengas indicador de carga ahí tache bueno ahora la vamos a probar me niego a probarla con esta no sé qué resultó voy a hacer con esta yo la voy a probar con la de 5 amperes y con su indicador de carga ok entonces vamos a probarlas y a ver qué tal nos va le vamos a conectar el sistema de aspiración de polvo la aunque la máquina ya trae su bolsita colectora que lo pueden usar así lo podemos usar también con la aspiradora giramos sacamos está muy bien hecha la bolsita tiene sus valeros tres valeros que digamos que se sobresalen al girarla y esto hace que no se nos salga esto es un acierto por parte de de walt entonces le vamos a conectar la aspiradora la aspiradora que tiene también candado abierto candado cerrado vamos a abrir para quitar esta parte entonces ya la metemos hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo pasamos a candado cerrado ya tenemos nuestra aspiradora conectada vamos a ponerle la batería vamos a usar lijas aquí en esta manera vamos a usar una más gruesa una del 80 en este caso son lijas fandeli con velcro con hoyos para que tienen que tienen que casar los agujeros pues para permitir la extracción del polvo vamos a probar a ver qué tal me gusta apoyar empresas mexicanas como fandeli que tienen productos de buena calidad no 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 que la ¡Suscríbete! 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 A la 120 ahora aquí en las conclusiones la de walt muy bien pero muy bien con la batería de 5 amperes no la usé con la de 2 con la de 1.5 ni la pensaría usar con esta muy bien si algo no es tanto la diferencia de peso pero la batería sí que te desbalancea un poco que si hay algo de desbalance un poco con la pila pero bueno si queremos de igual tiene opciones a cable también entonces si queremos tenemos que sacrificar o no se puede tener todo pues o sea sacrificamos peso pero obtenemos la ventaja de que ya no andamos arrastrando y el cable que nos anda luego estorbando de allí en fuera bastante bastante bien la lijadora de walt acuérdense que el pad los pads de la lijadora que sea por muy mirca que sea por muy festul los pads son consumibles se les van a acabar también chequen su calidad de lijas y sus técnicas les puede llegar a durar menos o más un pad pero yo les recomiendo que cuando compren su lijadora pidan ahí en un centro de servicio en amazon luego venden los pads y tengan uno o dos como repuestos para que no se queden a media chamba porque ya se les echó a perder el pad o el velcro ya no agarra tengan estos consumibles ahí a la mano no muy bien no esperaba menos porque pues vamos para lo que pagamos bien está ya hice mi crítica que fue lo de la pila pero no es algo mecánico mecánicamente muy bien la 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 lijadora cuando algo me sorprende gratamente y me me gusta me da mucha emoción esta me sorprendió gratamente ok si es cable ok no pasa nada no tenemos velocidad variable es la línea de entrada es black and decker o sea también no podemos pedirle que tenga todo no pero muy bien muy ligera muy balanceada prácticamente no se calentó tiene su sistema de de recolección de polvo o que no deja salir aquí porque tiene su empaque pues bastante bien o sea para lo que estamos pagando este es un súper acierto de grupo están o sea esta lijadora de black and decker es un súper acierto la verdad sí estoy maravillado con cómo me dio buenos resultados esta esta lijadora buen tiempo de trabajo obviamente es black and decker no porque les diga que me gustó mucho ya le vayan a meter como si fuera industrial no es black and decker y está para uso casero pero para uso casero aquí sí me sorprendió bastante bien superó por mucho el uso casero entonces súper acierto con esta lijadora gratamente sorprendido con esta lijadora obtienes más de lo que pagas en eeuu se vende esta lijadora con tres opciones diferentes la vertul que te la venden suelta así la pura lijadora hay una opción con batería pequeña pero es de 2 amperes o hay otra versión con batería de 5 amperes algo curioso en esta herramienta en esta lijadora de dewalt en un principio salió con la batería así y creo que eso duró muy poco y después se cambió a esta forma ahí le estoy dejando una imagen de me parece fueron las primeras que salieron así pero ahora ya todas son así